¿Qué ha hecho que se les cae la victoria a Las Palmas? Bueno, uno de ellos evidentemente ha sido la efectividad, pero más allá de este punto que puede ser uno de ellos y que influye en un tanto por ciento determinado, yo creo que el Alcorcón ha competido mejor. Yo creo que, exceptuando los diez últimos minutos, no hemos sido el equipo que tenemos que ser. Hemos caído en errores que veníamos cometiendo anteriormente en desplazamientos fuera de casa, ya sea Soria, ya sea Lugo. Y sí que es verdad que ellos en efectividad han estado mejor, pero también es verdad que nosotros creo que hemos dado excesivas facilidades para que ellos pudieran materializar los goles. Por lo tanto, yo más allá de ese análisis y escudarme solo en que la efectividad ha sido el factor determinante, iría a que en el cómputo general del partido el Alcorcón ha competido mejor. ¿Qué le ha pasado el equipo hoy? No sé si no lo teníais estudiado bien al Alcorcón, en el Alcorcón es un equipo muy duro, no sé cómo, también lo ganó allí uno tres en Las Palmas. ¿Qué le ha pasado el equipo? Porque es un equipo que lógicamente juega muy bien al fútbol, se habla mucho de Las Palmas, se habla mucho de que es un primer candidato a estar allí en los últimos partidos, los últimos partidos, nueve victorias, etc. ¿Qué crees que le ha pasado el equipo a los jugadores? Los rivales estudian, nos conocemos todos y el grado de profesionalidad que existe en esta categoría no te permite acudir a ningún escenario, a ningún campo y enfrentarte a algún rival que no conozcas. Por lo tanto, para nada lo achaco a desconocimiento del equipo contrario. Y lo único que yo pienso, lo que he dicho anteriormente, yo creo que han competido mejor, todos los balones divididos se los han llevado, todas las acciones dentro del área las han defendido con mayor contundencia que nosotros, y después la efectividad también ha sido un punto a favor. Yo creo que no hemos estado cómodos en el terreno de juego, no hemos tenido la posesión del balón a diferencia de otros partidos, somos un equipo que necesita tener la posesión del balón para sentirse cómodo en el terreno de juego y cuando no la teníamos tampoco hemos sido capaces de generar peligro con espacios. Por lo tanto, vuelvo a repetir, en el cómputo general, hoy ha habido un resultado que quizá al final se podría haber enmascarado, en caso de haber tenido efectividad en las ocasiones que hemos dispuesto, pero yo creo que hoy ha merecido ganar el Alcorcón. Estoy de acuerdo, yo creo que el equipo está mostrando una cara en casa incuestionable, los resultados están ahí y estamos compitiendo con un equilibrio entre la faceta ofensiva y defensiva, que fuera de casa no estamos demostrando. Tenemos que seguir trabajando, no podemos estar lamentándonos sobre lo que ya ha pasado, tenemos que aprender, pero ya llevamos varias semanas para poder aprender y mostrar mejoras. Por lo tanto, lo único que nos queda es seguir trabajando, intentar mejorar en todos aquellos aspectos que son mejorables, que son bastantes, y mostrar otra cara en el próximo desplazamiento. Sí, pero no me consuela. La verdad que hoy yo creo que era un partido, todos los partidos son importantes, porque siempre que acaba el partido inmediatamente ha acabado, el siguiente es muy importante, pero yo creo que en el transcurso de la temporada hay partidos claves, hoy era uno, era dar un paso importante, pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante, pensar en el siguiente partido en casa contra el Girona, en mostrar la línea que hemos mostrado en todos los partidos en casa y en reponernos de esta derrota, que duele, pero que no queda otra que levantarse y seguir trabajando, no hay más. Y entonces, que la distancia no sea mayor, estábamos en puestos de playoff antes de empezar la jornada, nos hemos salido y era un paso importante para acercarnos a la parte alta. Sergio, ¿te preocupa de las dos versiones que están dando el equipo, tanto en casa como fuera? En casa se muestra un equipo sólido, fuera no tanto, el equipo no gana desde noviembre, si no recuerdo mal. ¿Te preocupa de esa dinámica, que el equipo no consigue ganar y que ya se están viendo los resultados que el equipo ha conseguido, se ha salido del playoff, te preocupa de esa situación? Evidentemente que es un aspecto que, no sé si la palabra sería preocupación, pero es un aspecto que tenemos que mejorar. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones, que si solo nos basamos en que siendo fuertes en casa podemos conseguir el objetivo que nos hemos marcado, yo creo que cometeremos un error. Fuera de casa tenemos que mostrar otra imagen, tenemos que intentar conseguir sumar y esto no lo venimos haciendo, como muy bien dices, desde hace ya tiempo. Por lo tanto, sí que es verdad que tenemos que preocuparnos en la justa medida para conseguir mejorar en estos aspectos y conseguir mejores resultados de los que hemos obtenido hasta ahora. ¿Es esto como valoras el partido de Juan? Te lo he preguntado porque la subida es la temporada. Sí, pero no voy a entrar en individualidades. Yo creo que hoy en general el equipo no ha estado bien y eso va en detrimento de los jugadores a nivel individual. Por lo tanto, más allá de las individualidades, analizo desde una perspectiva colectiva y es lo que quiero hacer. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, Héctor.